Hola que tal muchachos yo soy el Wii y bienvenidos a lo que probablemente sea el último episodio de Cuphead Vamos a enfrentarnos al diablo Bueno, 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 miren que lejos han llegado No solo pudiste derrotar a Milakayo, el bueno para nada, el rey dado Pero creo que trajiste los contratos de alma como acordamos Dámelos y únete a mi equipo Sí, digo, no, digo, sí No Dios mío es la ciudad Te voy a enseñar lo que significa arrepentirte de un contrato Te tengo ¡Ay, no! Ok Ajá, no tengo ni idea de cómo voy a hacer esto Ok Ah, ok Está muy difícil esto Soy un asno, ¿verdad? Ah, no, bueno No tengo names Ah no, no tengo ninguno Ah chien No tengo saucos No hay 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 No, no, no. Ok, siguiente etapa. ¡Oh, por Dios! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ay! Ok. Ok, eso no me gusta. Ok. No, estuve muy cerca. A ver. ¡Wow! Ya casi llegué. ¡Qué genial está la imagen de fondo! Ok, amo esta pelea. ¡A la voz! 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 ¡No me la creo! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! chale hay más o menos si quiere llegar a la última etapa con el poder y 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 Ah, qué estúpido Ah, qué estúpido Dime que ya llegué a la última etapa Sin Yolanda, Mari Carmen ¿Quién es el demonio ahora? ¿Quién es el demonio ahora? ¿Quién es el demonio ahora? ¿Quién es el demonio? ¡Gosh! ¡Vamos a decirles a todos! Dijo Codman Los chicos corrieron a casa a toda velocidad ¡Vamos! El último es una taza quebrada Empezó a decir Mothman mientras corría Una vez en casa Mothman Mothman Codman y todos Codman y Mothman reunieron a todos ¡Por fin son libres de la deuda del diablo! Anunció Codhead Y por fin No nos va a volver a molestar Dijo Mothman Alero de Ketler Vamos todos a darle El anciano Ketler le dijo a todos ¡Vamos todos a darles a un hip hip hurra! A Mothman y Codhead Un día entero de celebración comenzó Los hermanos prometieron nunca volver a salir en problemas de nuevo Y no lo hicieron Hasta la próxima vez por supuesto Pero esa es otra historia Definitivamente Uno de mis juegos favoritos De todo este año Genial Magnífico Súper divertido No tengo mejores palabras Para describir este juego La verdad es que Un gran esfuerzo Un gran esfuerzo Yo creo que Que hay Que cuando alguien se esfuerza por un proyecto Se ve reflejado ¿No? La música está bien Las batallas son difíciles Sí Pero no lo suficientemente difíciles Para que no puedas derrotarlas A menos que estés en el modo difícil Supongo Pero de todas formas Siempre te deja ganas Con más Con más Con más Es un proyecto Al que se le ha hecho amor Es un proyecto en el que definitivamente No cualquier No cualquier persona Pudo haberlo llevado a cabo Yo me alegro demasiado De haber llegado a jugar este juego Y que se haya realizado Después de años y años de espera Y yo creo que valió Cada segundo la pena Un juegazo Bueno yo creo Que eso es todo por ahora No sé si Haga algún otro reto después Pero por ahora Me voy a tomar un descanso De este juego Porque estaba muy difícil Aunque si estuvo muy divertido Yo soy el Wii Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye ¡Gracias!